Esa es la emoción de Ogoma, en que nos inspiremos unas a otras y les voy a contar todos los detalles, pero bueno, sabemos que por varias ediciones, pues ya ha conectado por más de 50 mil mujeres, donde pues encontramos mujeres de distintos intereses, de distintas edades, y la verdad es que es increíble porque muchas de ellas han crecido con esta comunidad, nos han escrito de diversas partes de México, incluso fuera de nuestro país, mencionando que justamente es inspirador para todas aquellas que de repente vienen al evento, dan una ponencia y nos arregló muchísimo todo lo que se dice. Y quiero aprovechar para agradecerles a cada uno de ustedes por todo el apoyo que me han dado a lo largo de los años, porque gracias a cada uno de ustedes, este sueño, que no es solo mío, sino que de muchas mujeres que han formado parte de esta plataforma, se ha materializado. Y no solamente eso, ha crecido a lo largo de los años. Ogoma es evolución, es completa revolución. Así como las mujeres somos poderosas y tenemos esa fuerza para vencer cualquier reto, cualquier limitante, cualquier circunstancia, ese es justo lo que queremos conectar con la plataforma de Ogoma. Y claro, cada una de nosotras tenemos esa historia que nos hace únicas, y que a través de esa historia conectamos con esa mejor versión de nosotras mismas. Entonces, evolucionamos decretando que cada mujer puede ser lo que ella quiera ser. Como decía Violeta, no importa de dónde venimos, no importa dónde vivimos, no importa qué profesión tengamos, no importa qué edad tengamos, no importa si somos mamás o no, si somos periodistas, escritoras, atletas, al final conectamos por lo mismo que es el simple hecho de ser mujeres. Y pues para estar aquí, parada, en este escenario, una vez más con ustedes, han pasado muchas cosas, algunas buenas, algunas malas, algunas de solo pensarlas, se me pone la piel chinita y me dibujo una sonrisa en la cara. Otras, de muchos retos, de muchas inseguridades, de miedos, de pensar, un año más se podrá. ¿Saben qué? Lo único, lo único que he aprendido es que todo cambia. Nada, nada es permanente. Entonces hay que fluir, hay que dejar ir las cosas que no nos suman, dejar ir las cosas que nos están deteniendo a avanzar. Y seguramente en el camino tropezaremos y nos volveremos a levantar. Pero esas cositas son las que nos van ayudando a crecer, a aprender, a seguir construyendo cada día algo que el día de hoy es esta plataforma de Agumen, que, les digo, es algo que me saca a mi zona de confort y que todos los años es este reto de ver qué más hay, cómo seguimos creando, cómo seguimos creciendo para traerles este año a Agumen 2024. Ahora, ¿qué van a encontrar aquí, en esta plataforma? Ahorita Violeta les va a contar un poquito más los detalles, pero van a encontrar historias de mujeres extraordinarias, que ahorita van a conocer algunas, que estoy segura que les van a plantar esa semillita de, sí se puede, de hay algo más, de no estamos solas, de alguien ya lo logró y está ahí, su camino no fue fácil, pero lo están compartiendo. Entonces, esas experiencias, esas vivencias, que son justo esas herramientas para que cada una de las otras pueda encontrar su mejor versión. Entonces, ya van a no probar tanto tiempo en el escenario. Los quiero dejar con este video, sin antes decirles que de verdad los espero este 24 y 25 de febrero, aquí en este mismo hotel, para vivir todas juntas, todos, porque vosotros también están invitados, en este Agumen 2024. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 De ser vistas, de poder conectarnos justamente. Es eso. No solamente con nosotras mismas, sino con las demás, con las del lado. Y para hablarles también justo de qué se van a tratar estos dos días de actividades. Habrá pláticas, temas de emprendimiento, de finanzas, de salud emocional. Habrá moda, belleza, espiritualidad, amor propio. Temas también sobre psicología familiar, entre muchos, muchos temas más. Obviamente les vamos a compartir la agenda para que ustedes cuando vayan al evento digan, ah, pues yo quiero empezar tal vez con una meditación, con yoga. Y de repente voy a comer algo porque también va a haber estos, pues, stats de comida, van a poder, por supuesto, brochear. Y no sé organizar su día de, después voy a un taller, voy a alguna conferencia, alguna plática que me interese. La realidad es que hay para todas, para todas las edades, no importa. La verdad es que hay muchos intereses, entonces, pues, está increíble para todas ustedes. A ver, ¿cómo que quieren ver tu año? Ya yo te vivo y no sé nada. Y bueno, pues justamente el objetivo es que todas disfruten, aprovechen, que puedan incluso conocerse. Decir, ah, pues es que a mí me gusta esto. Me ha pasado, por ejemplo, igual en conferencias que de repente encuentras amigas y a qué te dedicas, no, pues yo a esto, no, pues yo soy emprendedora. Ay, pues fíjate que soy psicóloga, no, que terminas haciendo esa amistad increíble. Y van sumando, la idea es sumar y que la pasen increíble. Y además, también, aquí va a haber todo tipo de contenidos, va a haber experiencias como ya les decía, les vamos a mandar una agenda de, los no voy a mencionar más adelante, para que puedan organizar su día. Y, bueno, vamos a presentar a las ponentes que, bueno, aquí hay algunas. Va a haber muchas mujeres, pero solo queremos presentar algunas de las que van a estar estos dos días. Y empezamos con la de Sandra Rojo de la DEA, que la conocemos, mexicana, feminista, ambientalista, mamá y empresaria. Esa es una de las ponentes que va a estar justamente presente. Carla Cardona, que también está aquí. Y ella es actriz, psicóloga, host del podcast, querida Valeria. Tenemos a Isa Casas, que también anda por acá. Un ratito les vamos a presentar para que nos platiquen un poquito más. Isa es experta en espiritualidad y conciencia. Vamos con María Villegas, que es mamá, empresaria, abogada. Es también speaker de Home and Love of the DEA Director. Así que por ahí también. Vamos a presentarla. Schumann Grabber, speaker, tallerista y psicóloga especialidad. Especializada en trauma. Tenemos a Dura Steff, coach de conciencia. Ale Rubio, fitness coach, fundadora en Fit by Ale, workouts, tips and motivation. Vanali Guerra, coach de dance, fitness y motivación. Amanda Rosa, conductora, actriz, madre y creadora de contenido. Paula Aguilar, psicóloga experta en prevención de abuso. Nat Ferriz, nat, por acá también anda. Nat, co-host en Delmito al Hecho, inventor para la independencia financiera de las mujeres. Muy bien. Y vamos también, antes de que presentemos a nuestras ponentes. Quiero mencionar a nuestros patrocinadores, que también por supuesto forman parte esencial de estos dos días. Farmacias del Ahorro, Zaba, Innovesport, City Banamex, Joplait Placer, Joplait Diego, French, Cholula, Esplena, también va a estar por ahí. Plena Fem, Plena Fem, Revita, Radiance, Banana Republic, Lelo, Divina, Mr. Lucky, I Feel Food, Sanísimo, Very Well, Oro Gold, Cosmetics. Tenemos a Calagua también, Birdman y Celebrity Cruises. Así que, bueno, pues también parte esencial de nosotros, los patrocinadores. Así que, muchas, muchas gracias. Y bueno, quiero presentarles a una de esas ponentes que estoy viendo por acá muy feliz. Y seguramente nos va a ayudar a conectarnos, nos va a dejar un momento bien lindo. Quiero que, por favor, Isaac Casas, pases, por favor, que nos platiques un poco qué es la actividad que vamos a hacer hoy contigo. Cuéntanos. ¡Un aplauso! Bueno, pues, qué gusto estar aquí enfrente de ustedes. No es coincidencia que estemos todos los que estamos aquí, aunque ya no nos conozcamos y no se conozcan entre ustedes. Su energía está conviviendo y seguramente nos pusimos de acuerdo en un nivel de conciencia que no entiende nuestra mente. Yo soy Isabel Casas. Bueno, de hecho, tengo los apellidos más largos, entonces me he ido recortando y ya la gente solo me conoce como Isa o Isa Casas. En mi vida, pues me criaron con esta forma como muy exigente, a la excelencia, fui alumna excelente en mi profesión. Soy nutrióloga, después hice una maestría en comunicación de la salud en el extranjero. Ven, que ha estado perfecto, todo así, la verdad. Y yo vivía así, completamente estresada. Había dominado ya todo lo que, para lo que me había entrenado. Y luego me casé y tuve hijos y todo parecía perfecto. Ya llevaba mucho tiempo estudiando cosas de meditación, o sea, nació con energía, porque decía, como perfecto, como buena nutrióloga, hago ejercicio, pero no me siento bien, no me siento relajada. Y entonces me di cuenta que no importaba que ya fuera experta en todo lo que me había entrenado de forma académica, inclusive experta en yoga y dar clases de yoga, había algo que estaba faltando. Y a pesar de dar clases y muchas consultas de temas de sanación con energía, algo me faltaba. Y era que no era 100% yo. Estaba solamente enseñando esta parte de nutrióloga y en mi consultorio aquí en Cortito, compartiendo esta parte que hace unos años, hoy sí podemos hablar de cosas espirituales más abiertas, pero hace unos años no era mi zona de confort, ¿no? Cuando la gente me preguntaba qué hacía en el consultorio, yo decía, soy nutrióloga. Y luego la vida me llevó al mundo de las redes sociales y dije, quiero empezar a enseñar un poco de esto a las mamás que no estén padeciendo su maternidad, sino que se acercan un poco a la espiritualidad. Y otra vez en la nutrición me dijo, pero esto es más fácil de explicar. Y entonces dije, bueno, pues voy a hacer un trióloga de jardín y le voy a enseñar a las mamás a cómo hacerle que coman sus bebés. Y después era como, pero no, me siento plena. Y estoy casada con el hombre de mi vida y tengo unos hijos preciosos y estoy sana. En realidad tenía un buen de chaques. Y no me sentía ahí. Y entonces me voy a volver fuera de México. Y me doy cuenta que soy muchísimo más de ese personaje que yo estaba actuando, al público que yo tenía, mis amigos, mis familias, inclusive mis seguidores de redes sociales. Y dije, no, soy mucho más que esto. Y empecé a quitar y a quitar y a quitar cosas y a sentirme más libre y a ser más yo. Y de pronto dije, bueno, me gusta mucho la nutrición, la voy a dejar al lado, voy a salir completamente del clóset. Esta soy yo, algunos me dicen bruja. Y dije, y esto soy, soy una persona extremadamente sensible, con una capacidad de conectar con todo esto que no podemos ver. Y dije, y eso es lo que me hace más expansiva. Pero más expansiva aún me va a ser compartir con la gente esto, para que, además de que canten su canción, porque así yo digo que nuestra vida es nuestra canción, ¿no? Y ya esta canción se compone de cada nota. Y cada nota es, me desperté, doy un paso, doy otro paso, y luego igual y firmo un contrato millonario con alguien. Eso no debe ser mi historia, pero no debe ser mi historia, seguramente. Y después voy a comer con mi familia, y después me peleo con el vecino. Cada una de estas cosas son notas. Pero a veces queremos solamente ir al coro de la canción y bailar, porque es la parte bonita de la canción, pero no podemos llegar ahí si no tocamos todas las notas. Y no podemos tocar las notas bien afinadas si no estamos siendo quien realmente somos, no quien nos hemos entrenado a ser, y uniformarnos a ser uno más de esta enorme comunidad de personas en el planeta en el que vivimos. Que por cierto, este planeta le urge que realmente seas quien estás diseñado a ser, hoy más que nunca. O sea, estamos viviendo un cambio en este planeta impresionante, y se requiere que todo el mundo esté energéticamente en lo que estamos diseñados a ser, para que este planeta pase este punto de evolución que realmente se necesita. Y entonces esta canción que les digo, a mí me encanta verla como, ¿qué tal si la pones en una orquesta? Porque tú puedes tocar tu canción con tu marimba, o tu guitarra, o tus ólagos, pero si invitas a muchos más instrumentos, se vuelve una canción orquestada. Pero la única forma para orquestar esto es que te abras al recibir ayuda de lo que yo llamo el mundo de lo intangible, todo esto que no podemos conectar con nuestros cinco sentidos, y también de personas. Y entonces ahí es donde tu canción se empieza a orquestar. Y es este movimiento orquestado energéticamente lo que hace que te empieces a expandir, y con eso empieces a llegar al mundo con tu sola presencia, abierta a compartir todo lo que eres, y abierta a recibir todo lo que el universo tiene para ti. Entonces, para esto, quiero llevarnos a un estado meditativo. Va a ser una meditación súper cortita, pero si tenemos la intención de conectar profundo, vamos a estar en ese estado donde vas a poder empezar a sentir tu grandeza. ¿Esto que crees que eres guau? Quieres 16, 15 millones más de lo que crees que eres. ¿Ok? Entonces, primero pásame la campanita y luego dale a tu cara muy bien. Entonces, vamos a poner una calificita de fondo. Les invito a que suelten lo que tengan en las manos. Se pongan cómodos. Lo voy a bajar. Vamos a empezar a conectar con nuestra respiración. Te invito a cerrar los ojos, a soltar lo que tengan en las manos. Vamos a estar tres minutitos aquí, no es nada. Levanta este espacio en un martes. Te invito a las que tuviste de modificar tu respiración y hacerlo un poco más larga. tu cuerpo te está pidiendo respirar más despacio y más prudente no tiene partes de tu cuerpo trae un poco de tensión y lleva tu respiración ahí con la conciencia de la temperatura de tu cuerpo ahora es la intención de que mi respiración la respiración de todos los que estemos aquí se empiece a sincronizar exhala inhala exhala 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 Esa chispita de luz, que existe en el centro de tu corazón. ¿Qué es lo que tienes que ver ahí? Lo único y más importante es esa chispita. Todas las respuestas, las que tienes en otra vez también. ¿Qué es lo que tienes que sentir estas veces? Ese amor que buscas afuera, también está ahí. Gracias por ese punto de luz. ¿Qué es lo que tienes que ver? ¿Qué es lo que tienes que ver? Agradecida por regresar ahí. La primera pregunta que tengas, que has estado cuestionando en las últimas semanas, déjala ahí en tu corazón. No tienes la respuesta, solamente déjala en el centro de tu corazón. Tienes confianza, suena la tensión que llevas cargando todo este tiempo. Te vas a dejar una cosa más en tu corazón. Te vas a acudir a tu sabiduría eterna. Que te muestre esta semana, algo de ti, que no conoces y que te hace muy extensión. Te vas a acudir a tu aburrido. Te vas a acudir a tu corazón. Te vas a apuntar la tensión que cargas todos tus días siempre. Tratando de descubrir qué es eso que hace la vida. Esa paz, esa sensación de estar donde tienes que estar. Vamos a abrir tu presencia a que puedas experimentar de la forma más útil todo lo que el universo tiene para ti. En este plano tangible que dominas, en el plano intangible que tarda sorpresa. Inhala profundo. En el aire por la boca. Inhala profundo. Inhala profundo. Hacia todas tus piernas. Te empiezas a llenar de energía y sientes toda la fuerza corriendo desde la planta de tus pies. Empieza a subir por todas tus piernas hasta tu cadera. Empieza a bombear esa energía con tu ombligo. Lo metes. Lo sacas un poquito. Lo metes. Lo sacas. Empiezas a bombear esa energía hacia arriba hacia tu pecho. Acelera un poquito tu respiración. Haz los hombros un poco para atrás para sacar el pecho. Y empieza a bombear esa energía más arriba hasta que llegue a tu barganta. Vas a hacer una respiración muy profunda para subir esa energía hasta tu coronilla. Inhala. Sostén la respiración ahí. Abre y cierra las manos, bombeando más energía. Vas a sostener la respiración hasta que ya no puedas más. Y cuando ya no puedas más, la vas a sacar por la boca con un poco de sonido. Los invito a que la hagan otra vez y hagamos ese sonido más fuerte. Inhala profundo. Sostén la respiración y llevo la punta de la lengua al paladar. Enhala. Eres luz. Eres pura luz. Y estás lista. Listo para hacer tu siguiente nivel de expansión. Cuando estés lista, suelta haciendo ruido. ¡Ah! Ahora sí. Esto me pasa chinita. Muy bien. Bueno. Ahora les voy a dejar un ejercicio para que hagan en casa. Es una de las sorpresas que les tiene a un woman. Van a encontrar en su bolsa un frasquito. Este frasquito trae una salvia blanca. Un altadito de salvia blanca. Y un hilo rojo. Levanten la mano que se ha hecho una limpia. ¡Ay! 2024, eh. Muy bien, muy bien. Bueno, se van a hacer otra. Y los que no se hayan hecho, va a ser su primera vez. Entonces, tienen esto y necesitan un huevo. ¿Ok? Un huevo. Un huevo. Un huevo de gallina. Eh. Y este frasquito lo van a llenar un poquito más de la mitad o a la mitad de agua. Van a dejar su frasquito con su agua. No. No. Tienen un hilo rojo de algodón. Está largo. Pueden usarlo para ustedes y para todos sus compañeros. Y se lo pueden amarrar después de que hagan la limpia. Eh. En la cintura. En la cadena. Se lo amarran. Y ahí se lo dejan. Abajo de la ropa. ¿Ok? Esto es como protección. Y si. Si les va a alcanzar para. Tal vez hasta tres personas. Eh. Esta salvia. La van a prender. Es muy fácil prender una salvia. Estuvimos pensando si la prendíamos o no. Qué pasaría si se prenden las fuentes de agua. Pero hicimos una prueba y no pasa nada. Entonces se nos van a tener. Cuando se hagan una limpia. Les recomiendo siempre que saúmen. O saúmen. Se puede hacer con salvia. Ya la tienen. Se puede hacer. Con palo santo. Con incienso. Inclusive con tabaco. Ok. Pero con tabaco natural. No. Con cigarro. Y en los químicos. Eh. Lo pueden hacer con incienso. El chiste. Es que el humo. Cuando tú estás haciendo una limpia. El humo alarma todas las energías que pueden estar por ahí. Ahora. ¿Por qué queremos hacer una limpia? Porque queremos quitar todo lo que nos impide. Ser nuestra versión más expansiva. Ok. Entonces ya hicimos la meditación. Ya están en un nivel de conciencia. Es un poco más profundo y expansivo que hace 5 minutos. Y el chiste de hacerlo limpiar no es decir. Me voy a quitar que la valla vida de mi vecina que me envidia. Porque ella es miserable. El chiste es decir. ¿Por qué yo permito que mi vecina. Que me afecte lo que dice mi vecina? ¿Por qué pongo a mi vecina como parte de mi público? Y yo soy este actor que estoy actuando para ella. Y entonces estoy esperando a ver cuáles son sus reacciones. ¿Por qué estoy esperando la aprobación, la validación de mi mamá, de mi papá, de mi familia, de los de mi trabajo, de mis amigos? Etcétera, etcétera, etcétera. La vivimos energéticamente, aunque no lo vean conectados con muchísimas personas. Y todos somos libres de pensar, actuar y echar mal las vibras. Porque a veces se sienten. Pero el chiste es que tú estés tan segura de quién eres en este estado expansivo. Que aunque el día al lado diga, ¿qué haces a tal y esas casas se enahúan? Puedo decirlo, pero yo sé que a mí hoy me toca estar aquí y nada me va a afectar. Y ella puede ser libre de mandar todas las malas vidas que quiera. O que mi mamá diga, tanto que invirtió en su estudio y ahora es bruja. La quiero mucho, pero sus traumas son sus traumas. Y yo no dejo que eso empiecen a ser bloqueos para mí. Por eso hacemos una limpia. La limpia no es para quitar demonios y todas las malas vibras. La limpia es para hacerte responsable de por qué te has abierto a que te limiten las energías, los pensamientos, las creencias de otros. Entonces, se van a pasar un huevo. Imagínense que este es el huevo. Lo van a empezar a frotar desde la planta del pie y van subiendo, subiendo como si fuera una goma y quisieran borrarse todas las malas vibras del cuerpo. Si tienen a alguien mejor, porque a veces no tenemos idea de todo lo que tenemos acá atrás, frotan ahí todo, 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 todo el cuerpo. Ya que está listo, se ahogan, ¿ok? Para que todo lo que pueda salir se quede dentro del humo. Y después lo abren y lo van a echar en su frasquito que tiene agua. Ahora, si no saben leer una limpia nueva, pues por ahí tengo un post que sufrí por si lo quiero ver. Y si no, simplemente verlo y decir que, ¿qué me dice esto? Y tal vez te llega una idea. Y dices, ¡ay! Si es cierto, es que sí, la mala onda de mi vecina realmente fue, porque yo estoy pensando en ella todos los días y me arregno hasta para ella para que me vea. Entonces, pues esa es realmente mi responsabilidad, que ella piense en lo que quiera soy yo la que le estoy abriendo las puertas a quien ha hecho su envidia, ¿ok? Entonces, este es un ejemplo, pues, muy patiniano, pero la verdad sí es muy popular. Entonces, pero hay muchísimas cosas. Hay desde creencias culturales, de decir, yo quiero ser esta profesión, no quiero ser mucho más expansiva, pero nadie en mi círculo social lo es. Entonces, no me doy chance y eso se vuelve un impedimento para mí. En fin, hay muchísimas cosas y de verdad espero que al hacer su limpia puedan encontrar algo de lo que se hagan responsables y lo que hagan. ¿Ok? Esa es la intención. Espero que mañana se sientan diez veces más expansivos que hoy, que en la semana encuentren muchísimas señales de esas preguntas y deseos que dejaron en su corazón. Yo soy Isa Casas y es un placer haber compartido el espacio con ustedes. Aplausos. 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 de este tema junto con otras mujeres increíbles. Va a estar Rebeca, que ella es mamá de corazón, ella es una mamá que decidió ejercer su maternidad a través de la adopción. Va a estar conmigo también Sofía Pérez, que es abogada en México, en el único despacho que ve gestación subrogada en México. Va a estar también conmigo Claudia Cervantes, que es la única mamá en México que ha hecho tratamiento de rejuvenecimiento ovárico in vitro, y voy a estar yo, su servilleta, que yo básicamente tengo un proyecto que se llama Red Flamingo, en donde hablo de sexualidad con un enfoque de derechos humanos y con un enfoque interseccional con otros temas como política, economía, derecho y mucho más. Espero que lo disfruten mucho. ¡Bravo! Muchísimas gracias, María. Feliz para el gobierno también. Bien. Ahora quiero invitar a Carla Cardona. Un aplauso para Carla Cardona también. Cuéntanos, cuéntanos qué vamos a poder. Ay, qué bonito, qué bonito. Buenos días a todos. Gracias a la noticia, Paola, que me tiene aquí por segunda vez en este super evento, como todos estamos de acuerdo en eso. Yo soy actriz, soy también psicóloga reciente, como segunda profesión, licenciada en psicología y también soy creadora de contenido. Además, tengo un podcast de salud mental que se llama Querida Valeria, que es mi bebé más reciente, lo lancé el año pasado, y es un proyecto que le dediqué a mi hija, tal cual, ahorita tiene nueve años, pero sé que algún día va a poder escuchar esto, porque creo que las mujeres y en general las personas nos atoramos mucho, y a veces todo está bien por fuera, pero algo por dentro nos entiende. Y este podcast de Querida Valeria es este ejercicio que yo hice conmigo de meterme a ver quién demonios soy, por qué me tropiezo con lo que me tropiezo, por qué me duele lo que me duele, por qué me amenaza que mi esposo me hable de esta manera, por qué me gusta tal cosa y no la otra. Creo que es muy importante el tema del autoconocimiento, porque si hoy no tenemos y no sabemos quiénes somos, realmente no podemos hacer nada al respecto. Y ahorita realmente me inspiré con Isa, Isa, qué bonito lo que estabas diciendo, porque yo fui esa mujer, hace no mucho, que estaba muy detenida en la vida. Y a mí hay algo que quiero recalcar en esto, que no nos permitimos ser, que estaba diciendo Isa, yo le pedía permiso a todos y a todo, todo lo que me rodeaba para ser. Desde ahí yo no me daba el permiso de ser quien yo quería ser. Me metí en este papel de jugar a la casita, de jugarle a lo chiquito, de ser lo que se esperaba de mí, se esperaba de una mamá de casa, lo que se esperaba de mi mamá, y renuncié a muchas cosas a nivel personal. Y eso tuvo un precio altísimo. O sea, realmente me sumergí en temas de depresión grave, niveles de ansiedad insostenibles, que además es oculto. Las personas, ahí estamos, probablemente muchos de ustedes están ahí, pero nadie decimos nada. No nos atrevemos a hablar de lo que nos pasa. Preferimos escondernos, porque qué pena, porque no se espera esto de mí, porque si tengo hijos y esposo, pues cómo no voy a ser feliz si tengo esto, todo esto a mi lado. Y hubo una parte en mi propio trabajo personal, que me di cuenta que era el tema de los límites, y así se llama mi conferencia, límites claros y relaciones sanas. Yo no te cuenta, y no sé si algunas personas se identifiquen, en este pedir permiso para ser, les pedía permiso a los demás, y los justificaba a todos de lo que todo mundo hacía conmigo. Yo era una persona con mucha dependencia emocional, sentía que tenía que pedirles permiso a las personas para ser feliz, todo mundo tenía la idea de muy felicidad, menos yo, estaba ahí como metida. Y me di cuenta, en mucho trabajo, que no estaba teniendo límites conmigo. Yo evitaba el conflicto afuera, por no tener la valentía de enfrentarlo, y empezaba la guerra dentro de mí. Por mantenerle al otro su paz, su comodidad, que no se enoje, que no se altere, pues yo iniciaba, estaba muy a gusto con iniciar la guerra dentro de mí. Y eso fue un modus vivendi que estaba todo el tiempo presente. Y dije, ya entendí lo de los límites. Los límites no solamente son para el afuera, decir, no me ves así, o mira, yo así funciono, para acá ya no. No solamente es eso, es cómo me estoy tratando yo a mí, qué me estoy permitiendo ser para mí, cómo abuso de mí, yo con mis pensamientos, en dónde me permito estar, en qué lugares estoy dejándome que se aprovechen de mí, que la gente abuse de muchas maneras. Entonces, ahí me di la tarea, en empezar a investigar el tema de dependencia emocional, tipos de apego. Las mujeres todavía sentimos, tenemos muchísimo miedo al abandono, seguimos batallando con autoestimas bajas, no nos atrevemos a decir lo que pensamos, lo que sentimos, a dar nuestro punto de vista, seguimos pidiendo permiso. Y por atrás, en el closet, ansiedad y depresión a full. Realmente no estamos teniendo las herramientas para tratar eso, porque seguimos jugando a los personajes que nosotros nos impusimos, o que alguien nos lo puso, y nosotros decidimos jugar. Así que realmente espero que esta plática les pueda ser de mucha utilidad a todos ustedes, mujeres, hombres, porque esto no discrimina. A mí me encanta, y realmente el video que pusieron es súper inspirador. ¡Wow! ¡Wow! Las mujeres las que estamos capaces de hacer, de cómo nos conectamos, lo que abrimos, los espacios que construimos para nosotras. Y esta energía que se mueve y se mueve, también invita a los hombres a reducir a cosas que a ellos ya no les funcionan. Porque esto es un equipo, esto es de todos, no es nada más que uno suba y dejar al otro allá, sino que todos juntos aprendamos a vivir de una manera mucho más bondadosa, generosa y consciente. Y bueno, pues muchas gracias. Yo soy Carla Cardona y nos vemos pronto. ¡Aplausos! 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 Gracias por lo compartido. Y sí, tienes razón, ¿cuántas no nos hemos sentido así, no? En algún momento de la vida. Ahora quiero que le demos un fuerte aplauso a María Villegas, que pase para que también dispone un poquito y nos lleve a su disponencia. Gracias, María. Muchas gracias. A mí me encanta, creo que mi momento favorito es cuando estoy rodeada de tantas mujeres sororas y con ganas de hacer la diferencia. Me encanta, gracias por la invitación para a Woman. La verdad es mi primera vez y estoy muy contenta de poder participar. Un 22, yo les quiero hablar de lo que es de la adversidad al empoderamiento. Un 22 de noviembre de 2012, diagnosticaron a mi segunda hija, soy una de dos, una de 17, una de 13, diagnosticaron a mi hija, mi famosa pulga, la diagnosticaron por parálisis cerebral espástica. Me la diagnosticaron en Rusia, unos doctores que no hablaban español, con un traductor cubano, bastante abusado, entonces todo en frío, que no era el doctor, no era el pediatra de México, ¿en qué le hablas para contarle tus penas? Entonces, cuando a mí me dijeron, fue un diagnóstico que yo busqué durante dos años, cuatro meses. Esta historia la he contado muchas veces y cada que la platico, se me sigue pulgando la voz, me la tengo que ayudar, y se me pone la flechina. Cuando a mí me dijeron esto, y la primera vez que yo di un texto, una entrevista, lo que lo puse por escrito, el día que lo puse por escrito y rapare, en este momento, en el que a mí me dijeron que mi hija tenía parálisis cerebral, para mí fue un parque de aguas. O sea, mi vida fue una antes y otra después, sin duda. Es un diagnóstico que no quieres, no quieres que te pase. Como has escuchado, sabes que hay personas con discapacidad, pero nunca crees que te va a tocar. Y la discapacidad de no respetar colores, colores y sabores, no se puede pasar. Y te pone a probar muchas cosas, ¿no? Yo, igual, pero bueno, me da mucho para mi estudiante, también por nada, y también me apunté, me apunté mucho para ser mamá, tuve muchas películas antes de tener un primer hijo, cuando el primer hijo estuvo un parque de la ciba, casi se va a él, casi me hago yo. Entonces, como que yo sentí que me había apuntado mucho en el embarazo, y ahí vienen las culpas, y ahí vienen los duenos, y es, tener un hijo con una enfermedad crónica o degenerativa o con una discapacidad, es un duelo bien raro de vivir, porque las etapas del duelo, como que cuando crees que ya medio lo vas aceptando, vivimos en la nueva etapa. Y es bien difícil, porque entonces parece que te vas para atrás otra vez, y como que no lo terminas de entender, y te sigue doliendo, y te sigue partiendo el alma. Y a pesar de eso, pues tienes que ser presidente, y tienes que empoderar, en este caso yo a mi hija, porque pues atrás yo no voy a retroceder nunca, porque tomé el impulso para mí, pero sobre todo lo tomé para ella. Entonces, de eso les quiero platicar. Cuando la diagnosticaron, que fue un 22 de noviembre, un 23 de diciembre estaba yo dejando a mi hijo y a mi hija, a mi Gonzalo y a mi María Antonia, en el ski school para esquiar en Bel Colorado. Yo me senté enfrente de doctores que me dijeron no va a poder, no va, no va, no va, no va, no va. Y hoy, pues, el reto de hoy en la mañana es que ya quiere la depilación, va a ser, y yo no sé, en 13 años y no estoy de acuerdo. pero ya estamos en esos temas, ¿no? Este, ¿no? Entonces, la verdad es que para mí fue un milagro y todo esto se logra a través de esta, pues, cirugía, que se ha buscado. Cuando regresamos a ese viaje para esquiar, tomamos la decisión a nivel familiar de empezar a traer a esos doctores nada más, pues, para darle las gracias a Dios de que ya le hemos pedido un milagro, ¿no? O sea, de no va, no va, no va, al, o sea, pues, que alguien por caminar que puede estudiar cuando a la escuela ya va a levantar el show y a quien saque y a quien saque y a no sé cuánto. De ahí han pasado 12 años, 46 jornadas de cirugías, más de 3 mil niños y niñas operados, el 34% se ha levantado en la silla de ruedas y la mayoría ha tenido, pues, la verdad es que un cambio de vida de unas personas en las escuelas, ¿no? Entonces, creo que el ponerse al servicio le da un sentido distinto y hace poco porque aparte la vida pasa, ¿no? Y esta no es la única cosa que me ha pasado, ¿no? O sea, yo también he tenido, o sea, he tenido con un adolescente, de 17, y con 20 años, o sea, me pasan otras cosas, ¿no? Pero a pesar de eso, creo que lo que ha marcado mi vida es, sin duda, el haber puesto eso tan trágico al servicio de los demás y creo que es una manera de darle la vuelta a eso que muchas veces te pasa. en poderlo poner, darle un sentido a eso que te pasó. Todavía no estoy tan avanzada, me falta mucho y te escucho siempre, siempre, o sea, todos tus reads y eso, a veces guían mi día y quiero que lo sepas. Muchas veces, o sea, yo ayer lo que odio porque todavía no estoy haciendo dinero de ahí al lado y es cuando me dicen, ay, qué bueno que te pasó a ti porque vea cuántas niñas y cuántos niños has apoyado. Me chota que me lo digan. Yo digo, no, yo de todos modos estaría haciendo el bien en cualquier lugar donde me hubieran puesto, pero no tendría el corazón roto todos los días. Entonces, eso todavía no logro hacerlo, pero lo que sí es cierto es que hace poquito me prestaron el libro de Brick, todo franque, que es un gran día que muchas de ustedes han leído, de esta persona que está en un campo de concentración y cómo logra sobrevivir esto y tiene que ver mucho con eso, con verle la belleza a lo que estamos haciendo. Entonces, sin duda al ponernos al servicio de los demás tiene una parte que puede ser una catarsis mucho más positiva, pero nos lidiamos con mucho y a pesar de todo el sitio de ese labor y de tantos años y de que hoy tengan la oportunidad de ser la voz de muchas cuidadoras primarias que finalmente también somos muy invisibles, pues sigue, sigue oliendo y seguimos trabajando los duelos. Entonces, les quiero platicar de eso. Vengan, vengan a Women, adquieran sus boletos, vamos a también apoyarnos entre todas, pero también vamos a aprender y vamos a ser soleras y vamos a darles la mano porque creo que sí, lo que todas hemos aprendido sobre todo en los últimos años es que la soledad, el apoyo entre mujeres y el que todas nosotras vayamos avanzando pues nos ha fortalecido como género. Muchas gracias. Gracias, María. Muchas gracias por compartir. Muchas gracias. Bien, gracias, gracias, María. Como historias como estas vamos a estar viendo en este evento tan increíble. Y ahora vamos con nuestra siguiente poniente que nos platique, Victoria Oliva. Por favor, un aplauso para Victoria. Gracias, María. Gracias. Y gracias. Qué muy lindo que hemos expresado. Siempre, Paola, siempre me sorprende como pensé que ahí hiciste todo, haces otra cosa más espectacular. Así que muchísimas gracias por invitarme a esta evolución, ¿no? A Boban. Recuerdo la primera vez que me invitaste a dar una plática y yo no quería. No voy a ser como obligaste, pero sí me sentí un poco entre mi espalda en la pared. Lo cual agradezco porque me da la oportunidad de reconocer, me encanta hablar en público, me encanta compartir experiencias, porque al final del día cuando hablas te das cuenta que, o sea, ni estás tan mal, ni estás tan loca, ni eres la única, ¿no? Y creo que, con el ejemplo de estas bellas mujeres que hablaron, nos llaman un poco de la introducción de lo que nos van a compartir este 24-25 de febrero, me vi, ¿no? Este sentido empático y es como, ay, mi mamá debe hablar con sus mamás, y entonces sacar números de todo lo que les debemos porque igual estoy de ciencias de la comunicación pero no me dijo eso. Yo soy terapeuta holística y gracias a Paola Reiner, conferencista wellness, puedo decir, de que, mire, mamá, sí sé algo. Entonces, aunque mi mamá todavía me sigue cobrando, Entonces, o sea, me lo sigo, pues, ¿por qué tienes hijos? No, no es cierto, no digo eso. Lo pienso, pero no se lo digo. Entonces, les quiero hacer una pregunta porque después con mi tarea voy a hablar de un tema a otro y cuando me emociono más. Es que es una pregunta. ¿Qué persona conoce? Pero que sí la conocen, no de que hay una vez de alguien en una revista, no, no, que ustedes conozcan qué es perfecta. Cuerpo perfecto, piel perfecta, una coreana, una coreana, una coreana, una coreana, fiel perfecta, cuerpo perfecta, relaciones perfectas, una pareja perfecta, en un matrimonio, un noviazgo, un poliamor perfecto, finanzas por los cielos de perfección. Les voy a dar tiempo para que piensen. Ahora, ¿cuántas personas conocen, que sí conocen, que se viven frustradas, enojadas, decepcionadas, porque no tienen una vida perfecta? A mí tampoco no me salen los números, ¿no? Porque un día me quedé pensando de que esos días en que te empiezas a agrañar, te ves al espejo y es como, es que todo lo he hecho mal. Es que, ¿por qué no empecé a poner un skin care a los tres años? ¿Por qué no empecé a hablar? ¿Por qué no compré una propiedad a los ocho? Es que, no estoy entendiendo. Entonces, esos momentos en que yo decía, me caigo pésimo, pero me caigo pésimo porque me estoy regañando, me estoy maltratando, entonces ya es como, ya es, eh, en un óvoros, ¿no? Te devoras a ti misma. Entonces, esos momentos me están quedando pésimo y yo, a ver, ya, Victoria, reacción. Y me hace esta pregunta, ¿no? Realmente, ¿cuántas personas conozco perfectas? Porque desde mi perspectiva y mis juicios, probablemente, tengo muchas personas que admiro y desde mi perspectiva tienen algo que yo no. O hicieron algo desde un lugar que yo les aplaudo, de que me gustaría tenerse o hacer, ¿no? Eso es una admiración y probablemente ustedes también admiren a muchas personas y porque por eso estamos aquí. No, desde esta admiración, pero realmente una perfección. Y cuando me encuentro como, a ver, no que no es probablemente alguien perfecto como tal, pero sí hablo con personas todos los días que se juzgan duramente por no ser perfectos, ahí fue cuando dije, ¿y si es una mentira? ¿Y si no era Santa Cruz era de nuestros papás? ¿Y si no es cierto? ¿No? Entonces es como, esta perfección es algo utópico, ¿no? Que al final del día termina en decepción. Y esto es algo muy cruel que nos podemos hacer. Porque en lugar de reconocer qué sí hay, qué sí tengo, qué sí soy y cómo esto lo puedo llevar a más espacios, como os comentaba Isabel, esta expansión, es como, me regaño por lo que creo que debería tener, probablemente ni existe, pero lo estoy persiguiendo. Y no sé si les ha pasado que después estos recuerdos son Facebook, ¿no? Es este, todavía usamos Facebook. Síganme en TikTaka. Este, ¿qué tal te aparecen estas memorias? Estos recuerdos de que, ¿cómo te veías en 2017 o hace 10 años, 15 años, 12 años? Y yo veo las fotos y digo, ay, ¿no estaba tan mal? ¿No? De que, ay, no me veía tan mal, como que creo que si era feliz. Pero en ese momento, yo recuerdo esa época y Cero me sentía así constantemente de esta crítica por este juicio. Entonces, ¿para qué les comento todo este tema de la perfección? Es algo que traemos muy arraigado y seguramente tuvimos una historia que hizo muy mucho en tu historia de la perfección, de sacar 10 a la escuela y siempre ser como, wow, lo máximo desde un público, ¿no? cada uno de nosotros tenemos una historia donde de una u otra manera nos pusieron una vara muy alta que tenemos que compensar y que lo más fuerte es que probablemente en algunos espacios de tu vida ya has compensado esta vara con diferentes logros, pero como tu mente es la perfección, ni siquiera lo ves, no te das cuenta y ahí está un grado de locura que en serio merma nuestra capacidad de experimentar gozo, el gozo de ser tú en este instante. Claro que puedes hacer más cosas, claro que puedes cambiar, claro que seguramente tienes muchos planes y proyectos, no te estoy diciendo que te quedes sentada y ya no hagas nada porque seguramente cada uno de nosotros tenemos como este drive y este impulso de ir por más en la vida. Lo que te quiero compartir es y si solo por hoy en este instante te disfrutas, yo sé que puede sonar muy loco, ilegal para muchas mujeres, porque nos entrenaron no por nada hombres, pero a las mujeres nos entrenaron para ser todo menos amables con nosotras mismas. Entonces, ¿qué tal que hoy están dispuestas, están dispuestos a ser anárquicas, ser rebeldes y disfrutarse solo por hoy? Se los voy a preguntar solo por hoy lo voy a disfrutar y en el momento que mi cabeza me empieza a comparar con la de al lado voy a parar y solo por hoy lo voy a disfrutar como esto se siente en cada uno de ustedes porque no hay una manera que yo les pueda explicar de cómo se siente disfrutarnos, ¿ok? ¿Y para qué? ¿Por qué les hablé de todo esto? Porque justo el 24, que es sábado, que evidentemente les invitamos a Women Night, 24, 25 de febrero, pero el 24 tenemos una luna llena en Virgo. Virgo es la perfección. Pero ojo, Virgo, ¿támos aquí algún Virgo? Ay, me he sentido pesado. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Virgo es maravilloso porque Virgo es un signo de Tierra que tiene la capacidad que nos regala a nosotros en la Tierra la capacidad de sistematizar el mundo de las ideas, el cosmos. entonces, ¿qué pasa? Tú podrás tener grandes ideas y estos chispazos de intuición, creatividad, pero si no lo sistematizas, si no lo aterrizas en la Tierra, queda como, ay, hubiera sido bien bonito, quedó como un gran concerto, pero solo quedó acá. Virgo nos regala la capacidad de sistematizar, poner en marcha, entonces Virgo es un gran regalo, sin embargo, cada signo tiene pues un talón de Aquiles, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Virgo cuando uno está integrado desde el amor y tiene esta sombra de la perfección? ¿Qué pasa con la perfección? No es sistematizar, no es control de calidad, es, requiero el cuerpo perfecto, la edad perfecta, la economía perfecta, el esposo perfecto, el firma perfecto, el país perfecto, y entonces, ¿qué pasa? Seamos honestas, honestos, máscara de honestidad, ¿cuántas veces usas la perfección como pretexto? Es que, o sea, si me iba a ser, pero, ay, me ha nacido nublado, o no, sí, es que ya, ya iba a empezar con mis, todos, ¿no? Y ahora sí ya le iba a poner más material en mi trabajo, no es que ahora sí iba a hablar con mis hijos, no es que ahora sí iba a hablar con mi pareja, es que ahora sí ya voy a salir a la calle, pero, ay, un solazo, no hace mucho sol, no, no creo que, mejor mañana lo hago, es más, el lunes, el lunes, que es el espacio utópico donde todo vas a hacer, entonces, ¿qué pasa? es el gran pretexto, la perfección, lo que vamos a aprovechar en esta meditación de sierra del primer día, es la luna llena que vamos a tener en vivo, para utilizar todos los pretextos de perfección que hasta el día de hoy hemos usado y que de una u otra manera nos han funcionado, no regaño, no estás mal si tienes pretextos, todos nos ponemos pretextos, pero utilizar lo que ya estés lista o listo para soltar como pretexto y moverte como virgo que es tierra, se mueve, sistematiza, ¿qué sigue? ¿qué puedo hacer? ¿qué tengo? ¿es control de calidad? ¿qué hay en mi alacena? ¿qué ingredientes tengo para crear algo ahorita? No, no, deja voy a cosco, ay, pero no tengo membresía, ay, no, está bien lejos, no, 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 no pongo, es como pretexto, 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 ¿no? ¿con qué tengo ahora? ¿qué tengo en mis manos para crear? Y si no lo tengo en estos 10 segundos, en los próximos 10 segundos lo pido, lo robo, lo medito, lo pago, ¿qué voy a hacer para moverme? Entonces, de esto y otras cosas vamos a hablar el sábado junto con nuestra bruja favorita, Isa, que vamos a tener este cierre del primer día, el 24, vamos a tener una meditación guiada muy hermosa, vamos a crear una mandala y una sorpresa para ustedes, donde vamos a depurar el pretexto de la perfección para poder sistematizar no desde un control, no desde esta rigidez, no desde lo aburrido, sino desde la parte creativa, el opuesto de Virgo es ay, perdón, Pisis, no quería dejar el germen en el micrófono, de que toser, ¿quién, de aquí es Pisis? No, ay, claro, Paola, no quiero quedar, no sé qué va a quedar bien con Paola, pero los Pisis va a haber, vamos a usar nuestra parte creativa, nuestra intuición, nuestra creatividad, el juego, el artista que llevamos dentro para sistematizar y movernos en lo que tú quieras, en lo que se requiere en tu vida, ok, así que, yo soy Víctora Lima, gracias por haberme dado esta oportunidad, nos vemos en un momento de la noche. Gracias, muchas gracias, también, a ver de todo, oigan, ahora quiero que le des un aplauso a Alice non-stop, Alice, ven para acá para que nos cuentes un poco a los que la gente hombres y mujeres por supuesto van a perder tu experiencia, y tampoco no. Muchísimas gracias, la verdad me siento súper honrada de participar un año más en un evento tan increíble rodeado de mujeres tan espectaculares y ahora yo que les voy a contar, de verdad, qué padre, me siento, me siento, esa es la palabra, me siento absolutamente honrada, y yo no voy a tener una plática como tal en este grande evento, más bien yo lo que voy a hacer es dar una clase, y yo soy una más que fue financiera y que no me dedico a las finanzas, y que hoy doy clases de ejercicio. Sí fui financiera muchos años, y sí me encanta, pero pasaron muchas cosas en mi vida que me hicieron convertirme en esta mujer que soy hoy, en el que sí, sí me dedico a dar clases de ejercicio, pero la parte que descubrí que me apasiona y que me encanta es que doy clases de ejercicio para mujeres y logro conectar con ellas, y soy testigo de su empoderamiento, de sus transformaciones, y no hay nada que me dé más satisfacción que acompañarlas en ese camino. Entonces, por eso sé que amo lo que hago y por eso sé que estuvo muy bien que haya hecho finanzas muchos años, y me ayudó porque gracias a eso hoy también lo puedo convertir en algo que se monetiza, pero me enseñó toda esa versión tan masculina mía me está logrando hacer conectar con esta nueva versión que está tratando de entender femenina que no es para nada acostumbrada, o sea, siempre fui una mujer que trabajó en Wall Street, entonces era esa impulsiva, dura, rápido, ejecuta, resuelve, y hoy me toca ser la mujer que acompaña, que abraza, que me trato de ver bonito, que trato de tener mucha más compasión, mucha más empatía para lograr transmitirla también a las mujeres que me acompañan todos los días en mis estudios y en mi plataforma digital. la razón por la que me volví, me voy a ir rápido porque sé que vamos tarde, la razón por la que me volví fitness coach fue porque toda la vida junto con esta historia muy parecida a la que están contando además de financiera, fui tratleta profesional y tratando de alcanzar esa excelencia me rompí la cadera. Me rompí la cadera y me dijeron tú ya no vas a volver a correr. Yo fui así como de un común. Pero, o sea, la mitad de mí es financiera y la otra mitad es triatleta. No, o sea, ¿qué voy a hacer si yo no corro? Entonces, obviamente fui súper bien portada y hice la tecnología pero al día de la letra me obsesioné en entender cómo funcionaba la pelvis para volver a correr. Entonces, en ese proceso y la verdad es que fue algo que no estaba premeditado a pesar de ser financiera, no tenía un business plan que estaba dedicado a que hoy estuviera esta Alice aquí contándoles esta historia. Pero una cosa me llevó a otra. Esta obsesión por entender y rehabilitarme y volver a correr me volvió especialista en pelvis y así es como surgió mi método. Y hoy estoy feliz porque además mi método que se dedica a la pelvis y que es un ejercicio que tiene muchos beneficios físicos al cuerpo de la mujer y que hace unas pompas muy bonitas y entonces eso me ayuda a que se me da más. Tienen eso también bien padres funcionales. Fueron las razones por las que surgió. O sea, es un método que hacerlo te va a ayudar a estar más fuerte y funcionalmente ser mejor que uno. Gracias a eso volvía a correr. Gracias a eso volvía a ser ser lón. Y entonces es bueno para hombres aunque a los hombres no les gusta mucho hacerlos porque están intimidados de llegar a un salón con otras 15 mujeres en todo. Y haciendo posturas un poco raras porque la técnica es rara. Pero lo que les decía es eso. Me encantan esas historias que me ha pasado de verdad. Me pasó en Choc y Cheese hace tres semanas llegó un señor y me dijo Alice, te tengo que dar las gracias porque mi esposa está bien guapa gracias a ti. Está bien padre, está bien padre pero lo que está más padre son esas mujeres que llegan y me cuentan ¿qué crees? Acabo de correr un medio maratón y mi fisioterapeuta me está preguntando ¿qué estoy haciendo diferente porque no estoy lesionada? ¿O qué crees? ¿Me iban a parar la cadera o me iban a parar la espalda y gracias a que estoy entrenando contigo la he librado? Mi doctor, mi artoperista me está preguntando ¿qué estoy haciendo diferente? Esta es la parte que a mí me llena como de satisfacción saber que hay otras mujeres que comparten esta historia conmigo de bienestar que esta técnica nos ha ayudado a funcionar mejor y al final también me fascina porque al ser especialista en pelvis aquí está ya hablando más brujesco creo que es el 2024 y eso nos está moviendo a todos para allá me he dado cuenta también el impacto que tiene a nivel energético y en el poder de la mujer movernos como nos movemos en mi clase al final termina liberando memorias bloqueos de nuestro poder femenino porque hay tome de aquí para acá a mover todo lo que está aquí entonces eso es lo que pueden esperar el fin de semana puede estar el 24 de febrero con ustedes estoy como les decía absolutamente feliz de poder participar es una clase de ejercicio es de bajo impacto enfocada en pelvis lo que quiere decir en español es pompa inner thigh chaparrera mucho core mucha estabilidad movimientos que seguro las van a sacar de su zona de confort pero que las van a ayudar a reconocer músculos de su cuerpo que son súper importantes sobre todo en términos funcionales y espero que la disfruten mucho voy a estar feliz de que me acompañen hombres también son bienvenidos si es que por aquí hay algún valiente que viene con su pareja pero es una técnica que está creada especialmente para las mujeres espero que la disfruten mucho y para mí va a ser un honor compartir este escenario con todas otras mujeres muchas gracias gracias muchas gracias a los monstruos me voy a poner el juego ya vieron me preparo una combinación de mujeres increíbles fregonas muy bien pues finalmente les quiero presentar a otro ponente Natalia Ferri ¿está no me agarra? sí ven para acá un aplauso a Natalia bueno hola yo soy Nat Ferriz soy mercadóloga comunicóloga y co-host del mito al hecho junto con Pau Reiner la verdad bueno estoy impactada con todo lo que supongo ustedes también estamos escuchando a estas mujeres increíbles fregonas hemos tenido la oportunidad en el mito al hecho a tener a varias de ellas ayer de hecho Carla estuvo con nosotros Victoria ya ha estado dos veces también con nosotros por ahí Andy que de Red Flamingo también y bueno ahorita veía todas las demás y las quiero en el podcast en realidad bueno yo voy a ser host del evento y vamos a tener una conferencia pero me gustaría platicarles un poco que de los 12 años que ya la plataforma creo que he estado en 8 he estado en 8 y justo veía toda esta evolución y esta transformación y yo decía Paola empezó a emprender cuando Natalia se llamaba emprendimiento o sea era como tengo un negocio o hice un evento y está bien padre porque hoy creo que esta plataforma le ha dado mucha apertura y mucho camino a otras plataformas de mujeres cuando empezó Paola y me acuerdo que me contó la idea porque tengo la fortuna de conocerles es como híjole ya ni me voy a balconear la edad pero como 15 18 años no sé cuando me contó la idea pues no había la verdad lo tengo que decir no había eventos para mujeres por lo menos en México no era como ah el primer evento para mujeres no una multiplataforma donde suceden cosas donde podemos crear diálogos abrir este puntos sobre la mesa tener clases workshops era como wow no y me acuerdo en aquel momento que era como muchas de nosotros no lo podemos creer y bueno tuve la oportunidad de estar desde esa primera edición que vieron ahí y luego bueno participando como conferencista en muchas de esas ediciones y nada me da más gusto que hoy Abuman tenga esta evolución que podamos tener todas estas experiencias no solamente de las personas que estamos de este lado del escenario sino también poder conectar lo que más yo he aprendido en estos eventos es que te bajas y platicas con otras mujeres que tienen experiencias increíbles y conectas y haces mucho network y la verdad ha sido una experiencia para mí increíble ahora el mito lechó que de hecho este año ya cumplimos vamos a cumplir cuatro años ya tenemos más de 140 episodios grabados y fue un fue un proyecto que me acuerdo perfecto que en pandemia recién empezó pandemia y un día me habló Paola y dijo Natalia quiero hacer un podcast y yo a quebra porque ella también tiene mucho trabajo yo también le dijimos yo le decía a Paola es que ya es lo único que nos falta o sea a quebra vamos a meter un podcast en nuestras vidas y les puedo decir que tanto para ella para mí ha sido lo más terapéutico hablar con todas estas mujeres que acaban de ver escuchar su experiencia escuchar sus puntos de vista cada vez que estamos grabando cada temporada decimos lo tenemos que seguir haciendo porque salimos llenas completamente llenas al corazón entonces ya lo hemos hecho en anteriores ediciones la edición pasada tuvimos a Eugenia de baile y grabamos un episodio en vivo ahorita no les puedo spoilear quien nos va a acompañar en este episodio pero vamos a grabar también un episodio en vivo del Vito al Hecho no sé si es el 24 o el 25 pero obviamente los invito las invito a que vengan y tengan esta experiencia que para mí de las plataformas que yo he podido estar tanto en México como en algunas partes del mundo puedo decir con mucho orgullo que es la mejor y quiero felicitar a todo el equipo de Abumán y bueno pues nada por ahí estaremos con el Vito al Hecho estaré yo de host y cualquier cosa pues aquí estamos muchas gracias muchas gracias pues ahí está esto es solamente una probadita de lo que pueden vivir en A Woman 24 y 5 de febrero aquí en el Four Seasons que la verdad que es un medio que ya habíamos hecho en ediciones anteriores la gente lo pedía mucho de volver a hacerlo justamente aquí y pues ya ya estamos de regreso así que que se les antoja si van a estar ahí las vamos a ver ¿a cuántas vamos a ver ustedes? a todas a todas muy bien porque bueno pues sabemos que este pues este evento nos ayuda a inspirarnos a conectarnos a conocernos unas a otras me parece algo bien lindo y saber que también puede haber un balance entre nuestra vida personal nuestros proyectos laborales eso me parece también que que es algo que a veces tenemos mucho ¿no? las mujeres de híjole si yo ya soy esto ya no puedo hacer lo otro no, aquí la verdad si podemos si podemos hacer de todo les quiero recordar los horarios van a ser sábado de 9 de la mañana a 8 de la noche para que vayan apartando ya sus boletos ya están disponibles y el domingo de 9 de la mañana a 7 de la noche ahí están las dos actividades sábado de 9 a 8 y domingo de 9 a 7 para que vayan apartando vean la agenda les voy a checar como justamente todos los horarios y pueden realizar también a través de las redes sociales la agenda final incluso pues detalles como de cómo pueden ir vestidas si se pueden ser algunas más cómodas ahí van a ver todos los detalles de hecho en su bolsita hay un código QR donde nos va a dirigir para que vean todos los detalles del evento incluso en las redes sociales de A Woman también ahí vamos a estar subiendo todo 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 lo que pueden pues verificar así de ah no pues que me llevo como voy ahí puedo entonces bueno pues quiero agradecerles les voy a dar también rápidamente el costo de los días también para información en somos a woman punto com puede registrarse para comprar sus boletos y si quieren comprar un día serían 300 pesos y todo el fin de semana que son estos dos días 24 y 5 de febrero 500 pesos ahí está 300 pesitos el primer día 500 para a dos días así que la verdad es muy accesible se van a divertir la van a pasar increíble van a vivir una experiencia muy linda ya les dimos aquí la probadita a todas estas mujeres hermosas tan febonas la verdad así que también pues agradecer a Pau que hace una labor impresionante Pau muchas gracias y a ver venite conmigo ven por acá por si alguien de la prensa tiene alguna pregunta algo que le quiera preguntar a Paola aquí está disponible si tienen alguna duda por acá sí de este lado gracias mi pregunta es sobre el nombre porque aquí vemos fans del libro desde que era muy difícil pero la verdad es la human y el cuento es la humanidad y el cuento es la humanidad gracias a ver justo lo que decía cuando empecé la plática o sea al final hemos ido evolucionando un mes Miquel cuando empezó nos quedó corto fin de semana nos convertimos en una plataforma cada vez que hacíamos eventos o cosas fuera de ese fin de semana realmente ya como que el nombre de Women's Weekend nos quedaba corto luego evolucionamos y ahora evolucionamos a Women que es esta parte de a Women cambia el infinito que es lo que yo decía al principio una mujer puede ser lo que ella quiera ser o sea profesión mamá vivir donde ella quiera y al final conectar desde ese simple hecho de ser mujeres entonces claro que la plataforma ha ido evolucionando y hemos ido cambiando justo también para ir renovando cosas o sea que al final lo van a ver en el evento como la meditación que van a elegir Victoria e Isa es algo que nunca hemos hecho esta meditación que he hecho en la parte central del hotel en la fuente entonces vamos agregando cosas y vamos fluyendo y cambiando y por eso el nombre evoluciona de esta parte de Women a Women eso gracias ¿alguien tiene alguna duda de este lado? hola ¿cuál es la diferencia de este evento que todos tienen pues de temas centrales hay distintos que se han ido modificando a lo largo de los años ¿de acuerdo? alguien me preguntaba aquí que si hacemos caso a lo que las mujeres nos dicen que quieren escuchar obviamente sí de hecho este año va a haber una encuesta que espero que todos llenen para que podamos saber qué es lo que les interesa ¿no? y este año por ejemplo uno de los salones principales es el tema de negocios y dinero y la parte de finanzas ¿no? que se llama A Business Talk que va a ser uno de los salones principales cuando empecé esto hace 12 años de los salones principales por ejemplo era la parte de moda y belleza esto ha ido cambiando evolucionando conforme a los intereses de las mujeres también ahora tenemos un salón especial que se llama A Moment For You para toda esta parte holística espiritual de encontrarte a ti misma que también es una de las cosas que ha ido como teniendo más relevancia para las mujeres entonces realmente en cuestión de contenidos nos vamos adaptando a lo que las mujeres nos van pidiendo año por año que quieren escuchar gracias ¿alguna otra pregunta o ya todo quedó muy claro? todo ¿todo? segurísimo por acá tenemos una pregunta de este lado muchas gracias Ulises de Cosmopólica pues nada vas a ver más o menos cuánta asistencia esperan en el fin de semana de algo 6 mil asistentes sí o sea el año que más hemos tenido fue 2020 que tuvimos 7 mil 400 después cayó pandemia de hecho creo que este evento fue una semana antes de de que cerraran todo y de ahí migramos a online estuvimos un año ahí online y de ahí hemos estado poquito a poco ahí recuperando la asistencia para este año esperamos a alrededor de 6 mil asistentes perfecto y por aquí vi que alguien al celular sí me gustaría saber si este evento de Aguaman lo piensan llevar posteriormente a algún otro estado de la pública pues eso todavía no sabemos por ahí estuvo la tienda de Monterrey entonces puede ser una posibilidad que hagamos otra otra vez o sea si hacemos otro sería Monterrey pero todavía ahorita no lo tenemos claro en los planes de 2024 pues ahí está son todas las preguntas ya todo quedó clarísimo ya todos tienen ya sus boletos ya los pueden comprar pues muchísimas gracias gracias por darse este espacio de conocer todos los detalles de Aguaman 24 de 25 de febrero ya lo saben así que los esperamos y muchas gracias y un aplauso para todos gracias aplausos